Música Lo podríamos sintetizar en los más de mil millones de dólares que quedan tirados en el rastrojo y no van a parar a la tolva y por ende a los hilos o a los camiones. O sea, hoy en día estamos hablando, por ejemplo, en soja de más de 140 kilos por hectárea que por una ineficiencia que producimos al momento de la cosecha estamos dejando tirado en los lotes. Entonces lo fundamental que estamos haciendo en hincapié para los principales cultivos, ya sea soja, maíz, sorgo, trigo, cebada, es tomar conciencia de la importancia de ir realizando las mediciones de pérdida de cosecha que es una metodología que difunde el INTA. Para soja el INTA recomienda nunca superar una pérdida de 70 kilos por hectárea y la única forma de poder corregir la máquina y disminuir esas pérdidas realizando correcciones ya sea en la velocidad de avance, en el cabezal o en el sistema de tris de separación y limpieza es a través de poder cuantificar esa pérdida y encontrar las correcciones necesarias. Si nosotros no lo cuantificamos, no podemos calificar el trabajo que estamos realizando y es ahí donde empiezan a generarse grandes pérdidas. ¡Gracias!